Los hombres de Ezequiel Vigo tratarán de resacirse de la derrota cosechada en casa ante Universidad de Granada en el choque correspondiente a la jornada tercera de Primera División Regional. Partido muy luchado hasta el final por los de San Roque ante un gran rival que pugna por asentarse en los primeros puestos de la competición. El mismo objetivo persigue el cuadro sanroqueño que no había cedido ni un solo partido desde el inicio de la Liga Regular. Ahora en Sevilla, frente al San Jerónimo, tratará de sumar un buen resultado ante un equipo que de momento ha perdido dos encuentros y ha ganado en una ocasión. Por su parte, el senior B de San Roque Rugby Club se le presenta a una buena ocasión para seguir creciendo en la categoría de Liga Autonómica Segunda de Segunda División Regional Grupo Central en el partido que los enfrenta en Málaga-Toyota Comaca, uno de los más potentes de la temporada. Gracias. Gracias. Gracias.